¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy chicos, el vídeo de hoy va a tratar sobre una cosa muy curiosa que ha pasado justo cuando se han renovado los ítems de la tienda de Fortnite. Así que nada, antes de que os comente esto, simplemente os voy a poner la imagen de los requisitos que tenéis que hacer si queréis participar en el sorteo de los mil pavos. Simplemente parar la imagen que estáis viendo por pantalla y completar cada uno de los requisitos, tanto en YouTube, como en Twitter, como en Instagram. Y muy importante completarlos todos y cada uno, porque si elijo el ganador, por ejemplo, de otra plataforma como es Twitter o Instagram, pues esas personas que simplemente han hecho los requisitos en YouTube o en Instagram, pues por ejemplo, no los han hecho en Twitter y no podrían estar participando. Simplemente serían los... el ganador los sacaría de Twitter. Entonces, simplemente parar el vídeo y completar todos los requisitos. Entonces, vamos ya con el vídeo. ¿Qué es lo que ha pasado hoy cuando se ha renovado la tienda a las 2 de horario español? A las 2 de la mañana en España. Bueno, pues desde hace varios días es como que nos están soltando varias pistas en el Twitter oficial de Fortnite sobre los ítems que van a venir próximamente. Y uno de ellos, pues es un ítem que vuelve a la tienda, es decir, no es nuevo, pero sí que ha vuelto a la tienda y era una skin muy esperada. A pesar de que no se compró mucho cuando salió. Esta skin es la de Acorde Potente y es pues eso, la rockera chica que todos conocemos que tiene el pelo rosado. Pero aparte de eso, ha habido otra nueva skin que no es que digas que es la mejor del mundo. ¿Es una skin legendaria? Pues no, chicos. Es una skin de calidad común, calidad verde y se llama Sargento Parrilla. ¿Qué es lo que ha pasado con esta skin? ¿Qué es lo que ha hecho que esta skin sea ahora mismo la más rara de todo el juego? Pues chicos, resulta que salió esta skin, pues es una skin común y demás, que quieras que no, pues yo estaba durmiendo a esas horas y justamente os puedo comentar esto pues bastantes horas después de que haya ocurrido todo esto. Pues entonces, ¿a esta skin qué le ha ocurrido? Pues justamente Epic ha eliminado esta skin del juego. ¿Por qué motivos? Pues chicos, como estáis viendo en esta imagen es que le pasaban cualquier tipo de bugs. Como estáis viendo en esta imagen es que aparece la skin del Sargento Parrilla como si estuviera invisible. O sea, esto era lo que podríamos ver en el juego cuando uno de nuestros amigos o nosotros mismos llevábamos la skin del Sargento Parrilla. Es que prácticamente nadie nos podía ver ni nos podía dar lógicamente. Entonces, era una auténtica chedada y la gente se estaba aprovechando de esto. También en la lobby cuando llevabas esta skin del Sargento Parrilla, pues no te aparecía la skin propiamente, sino que te aparecía la skin predeterminada del Chico Rubio. Que bueno, sería básicamente esta skin del Sargento Parrilla, pero lógicamente sin la vestimenta que llevaría. No sé sinceramente cuándo van a volver a poner esta skin, pero también os digo que a las personas que han comprado esta skin y que se las han quitado, porque es que lógicamente no se las van a quitar a todo el mundo y a ti te la van a dejar o puede haber algún caso que no hayan quitado esta skin, pero a las personas que han quitado esta skin y que la habían comprado con anterioridad, justamente cuando salió la tienda de hoy, pues es que no le han devuelto esos 800 pavos que costaba la skin, lo cual me parece un poco mal, porque es que si quitan esta skin supongo que esto lo habrán hecho porque esta skin hoy o mañana la van a volver a poner de nuevo y para esas personas que ya la habían comprado, pues se las van a devolver, por así decirlo, en el inventario. ¿Qué es lo que va a pasar con esta skin? Pues es que, pues eso, va a volver a estar en los inventarios de la gente que la ha comprado, pero cuando vuelva esta skin a salir en la tienda, yo sinceramente creo que va a ser una de las skins más raras o únicas que van a salir en el juego, por eso creo que mucha gente se va a comprar esta skin cuando vuelva a la tienda, porque a la gente le gusta tener skins raras o skins que les haya pasado algo en el juego. Os comento la actualidad, o sea, esto es algo muy curioso que acaba de pasar en Fortnite. Ahora os voy a dejar con una de mis mejores partidas que me he sacado con Ragnarok y que termina de una mejor forma que la anterior partida, o sea, no os quiero adelantar nada, pero es una pedazo de partida. Vamos a abrirnos por aquí porque ya sabemos lo que pasa. ¿Esto lo pillo? Sí, lo vamos a pillar. Bueno, es que en realidad diría yo que no, diría yo que no, porque es que ya llevamos un fusil y con ese fusil nos va bien. Vale, está ahora mismo arriba, no sé si habrá salido, si habrá un hueco por ahí arriba. No, raro eso. Está aquí, el chaval está aquí, el chaval está aquí. Bien, perfecto. Vamos a pillarle esto, más minis. Bien, 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 bien. ¿Me puede decir alguien cómo el fusil no ha dado, no ha dado eso? Madre mía, qué explotada. Madre mía, qué explotada. Es que no le ha dado tiempo ni a disparar. Se estaba tomando el mini, lo he visto. No le ha dado tiempo ni a disparar, eh. Otra cosa que os quería comentar, chicos, que lo he comentado varias veces, pero que el tema de la sensibilidad es bastante importante. Porque antes sí que llevaba una sensibilidad muy baja y demás. Pero ahora la verdad es que veo que es bastante importante tener un poquito de sensibilidad alta. Porque como ya me habéis visto, se puede construir un poquito más rápido, se tiene más agilidad. De hecho, ahora mismo voy a mover el rato muy lento, eh. Fijaros, o sea, la movilidad que tienes no te la da una sensibilidad baja. Tienes una movilidad bastante importante. Lógicamente tienes, puedes fallar más balas, pero es que el tema es que puedes construir mejor. Entonces lo compensas y llegas a un término medio. No sabría deciros por qué este chaval se ha quedado quieto. Me ha quedado escuchando, no vaya a ser que hubiese otro por aquí al lado. Y no sé, este chaval pues o no me ha oído o no tenía sonido o algo. Porque es que ya le he construido ahí. Y parece ser que no me ha escuchado. Tendríamos... Estaba contando. Tendríamos dos escudos. Me viene un tío por aquí, no os preocupéis. He escuchado y demás. Fijad la explotada que le hemos metido, eh. Fijad la explotada que le hemos metido. Que justamente en uno de los anteriores vídeos estaba comentando que la metralladora ligera fallaba balas y demás. Aunque tú tuvieses lo que es la metralladora ligera apuntándola ahí a muerte y apuntando bien. Pues es que fijaros, es que no ha fallado casi nada. Porque es que cuando está cerca, o sea, fijaros, es que la ha reventado. Es que la ha reventado. Entonces, vamos a tirar mini. Y lo que vamos a hacer va a ser pillar ese escudo de ahí atrás. Porque sí que es verdad que estaba indeciso y digo, no sé si llevar seis minis o dos escudos grandes. Vale, pues el señorío, chicos, no hay nadie. Me extrañaba a mí porque, digo, está dentro del círculo, han tenido que venir para acá y demás. Pero la gente tiene que estar en la próxima ciudad, que es el latifundio. La gente tendría que estar en el latifundio, eh. Tiene que haber alguien en el latifundio. Pero eso yo creo que obligado. ¿Es bueno la gravedad cero ahora mismo o la poca gravedad? Pues la verdad es que no porque nos pueden dar bastante fácil, eh. Entonces, vamos a salirnos y vamos a ir al latifundio tranquilísimos. Mirad, habéis visto un tío por detrás, ¿no? Hay un tío aquí. Hay un tío aquí. Campeando en esta casa. Míralo. Vale, recarga esto. Bien. Tranquila, chicos, que estos no se nos van a escapar. Bien. Nos hemos posturido ahí bien. ¡Uh! Es difícil esta situación. Es difícil, ¿por qué? Era difícil, ¿eh? Era difícil esa situación. Porque nos están disparando de más lados. Y el chaval se sigue campeando ahí en la montañita. Ya ves. Y luego más gente disparando de otros lados, ¿eh? ¡Uh! Se ha escondido, se ha escondido. Vale. No pasa nada. Me voy a cubrir por aquí. Un poquito. Vamos a hacer doble altura. ¡Ah! Que se ha tapado con el árbol. ¡Oh! Le ha tirado la estructura. ¡Qué máquina! Pero no estaba ahí ahora, ¿verdad? Mucha gente campeando. Y se con el flanco por ahí. ¡Venga, hombre! Ya está bien. Ya está bien de campear. La situación es bastante difícil porque tenemos por aquí a un tío. Materiales no tenemos. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer lo más difícil del mundo. Recorrenos todo esto para buscar al tío ese para recogerle los materiales. ¿Nos pueden disparar desde aquí? Sí. Nos lo vamos a jugar también. Vale. Estamos a nada, ¿eh? Por favor, que ahora mismo nadie me dé. Bien. Vale, vale, vale. Vale. Bien, 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 bien. Perfecto y perfecto. Perfecto. Y encima, franco, épico. Chicos, situación. Me está viniendo la tormenta. Quedan tres personas. Hay una ahí arriba, la acabáis de ver. Hay otro por aquí. Me voy a meter dentro del círculo. Voy a intentar ver dónde está el resto. Voy a construirme un poquito por aquí. Ese chaval se va a construir. Como es típico. Le he dado, le he dado, le he dado. Es que, madre mía, ¿eh? Ese tiro era importantísimo. ¿Qué me dais si pongo un saltador y le voy a rusear? Hemos dicho que no vamos a ganar la partida, ¿verdad? Pero claro, es que hay más gente. Tampoco podría... Y como no sé dónde están, tampoco podría rusear a muerte. Vale, le están disparando por el otro lado. El chaval es hasta ahí, supongo. ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval, la que se ha llevado! ¿Habéis visto eso? ¿Muerto? Queda uno, ¿eh? Vale. Situación. Me gusta mucho ponerme en situación, ¿eh? Tenemos círculo. O sea... No se le habrá caído vendas a nadie por aquí, ¿verdad? Vale. 80 de vida, aquí estamos. ¡Se la hemos liado! Madre mía, qué partida, chicos. ¡Mirad la vida que tengo! ¡Qué random! Todo el mundo campeando. ¡Mirad la vida que tengo! ¡Hala, chaval! ¡Buah! ¡Buah, chicos! ¡Qué partida! O sea... Como no le deis ahora mismo like... Es que... Madre mía, qué partida, chicos. Madre mía, qué partida, 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 qué partida,